Y en el tercer día de actividades de nuestro segundo seminario sobre la importancia de la investigación en las ciencias jurídicas, tenemos la presencia del doctor Luis González Plasencia. Él es presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Doctor González Plasencia, ¿cuál es la trascendencia de la incorporación de los derechos humanos en el marco constitucional? Bueno, una primera consideración que hay que hacer es que los derechos humanos siempre han estado ahí, han estado diseminados a lo largo de todo el documento constitucional. La virtud de esta reforma es que los pone explícitamente, que amplía las posibilidades de protección a través de la reforma de artículos específicos e incorpora criterios de interpretación y de aplicación que van a permitir una mayor integralidad de estos derechos en el documento constitucional. Bueno, yo creo que este tipo de conflictos ya se enfrentan en el quehacer judicial de todos los días. Lo que tendrá que ocurrir ahora es que los jueces deberán desarrollar herramientas para poder discernir con base en el principio pro persona, que en realidad hay que decir se trata de un principio pro derechos, cuál derecho deberá estar por encima del otro y una parte fundamental tiene que ver con la necesidad de poder argumentar el porqué de esa decisión. Ese principio tendrá que ser reinterpretado ahora más bien a la luz del principio pro persona, que lo que supone es que la decisión más atinada en función de los derechos humanos es aquella decisión que optimiza el ámbito de protección de los derechos y minimiza el de afectación de los mismos. La ley cumple una función que es la de establecer en términos generales estos límites. Ya en los casos particulares toca a los jueces generar estas delimitaciones. Entonces, una consecuencia importante de esta reforma tiene que ver con un nuevo protagonismo que esperamos tengan los juzgadores a la hora de definir los límites de los derechos. Bueno, ese es un debate que está abierto. En el ánimo de generar una mayor protección me parece que es interesante considerar que efectivamente las personas morales pueden tener estos derechos. Frente sobre todo a innovaciones que se han realizado en algunos campos del derecho como en el derecho penal, en donde hoy una empresa puede ser penalizada, cabe la posibilidad de hablar de derechos fundamentales que puedan tener estas entidades morales. Sin embargo, es un debate abierto, todavía hay mucho que discutir en el tema. Ese es un campo virgen todavía. Algunas instancias, la que yo presido por ejemplo, cuentan con un centro de investigación aplicada en el tema. Otras universidades y centros de investigación también dedican su función al tema de los derechos humanos. Lo que a mí me parece es que hay que potenciar esa investigación y hay que buscar la manera de que no se quede en la pura reflexión. Es importante que la investigación que se produzca tenga aplicación directa en la política pública, porque esa es la única manera de hacer de los derechos fundamentales el eje de esta política. En posiciones como la que actualmente desempeño, desde luego juega la preparación que uno pueda tener, pero también hay muchos otros factores. Pero más allá del encargo que hoy tengo, yo he sido académico toda mi vida y más bien a eso quisiera referirme, porque creo que eso tiene un sentido particular para la comunidad universitaria. Creo que tienen una gran oportunidad para prepararse para hacer lo que les gusta hacer. Y ese es un privilegio. Me parece que frente a esta pregunta lo que yo diría es hacer lo que me gusta hacer, hacerlo con pasión y hacerlo con una entrega total desde el punto de vista ético y desde el punto de vista también del desarrollo del nuevo conocimiento. Ver el auditorio lleno es un indicador de que hay un interés en el personal docente de la universidad por temas como este y me parece que ya después tocará a ellos hacer la réplica de lo que acá se diga y la discusión desde luego fomentarla en las aulas. La experiencia ha sido muy buena, las preguntas fueron todas muy atinadas. Siempre es una suerte de examen cuando uno enfrenta profesores. Y además, honestamente lo digo, siempre es un gusto enfrentar un auditorio académico cuando lo que uno hace normalmente es enfrentar otro tipo de auditorios con otros criterios. ¿Qué tal? Soy Luis González Plasencia, soy el Ombudsman de la Ciudad de México y quiero dejarles un saludo fraterno a toda la comunidad de la FES Acatlán. Quiero decirles que me he sentido gratamente bienvenido a la que considero también mi casa.